La elaboración de conservas es lo suyo y echa a andar una caldera para crecer en el mercado. Este joven saca adelante una pequeña empresa en las afueras de la ciudad de Holguín. Antes fue campesino y ahora entrega hasta 20 productos a las unidades de comercio en el territorio. Un negocio que demanda garras e inteligencia. Para estar en este tipo de negocio hay que ser osado, trabajador. Un sentido de pertenencia para el trabajo revolucionario ante todo. Productos del Valle se encadena con cinco entidades estatales. Es uno de los más de 140 nuevos actores económicos aprobados en la provincia. Aproximadamente el 60% de ellos de nueva creación. El resto creció del trabajo por cuenta propia y de proyectos de desarrollo local. Todos diversifican ofertas y generan más de 3.000 empleos. Quien permanecía en casa agradece el cambio. Antes no sabía bordar y he aprendido mucho acerca de eso. La segunda es que me siento protegida porque, por ejemplo, aquí si salgo embarazada, tengo la posibilidad de un círculo infantil. Y la tercera es que tengo un salario estable. Nin Confecciones y Diseño hace de sus telas uniformes de trabajo. El territorio reporta más de 200 solicitudes para iniciar un camino donde muchos ayudan. Hemos tenido muy buen apoyo y muy buena ayuda del gobierno provincial. Hemos tenido mucha ayuda de todos los organismos que nos han atendido y nos han asesorado. Hemos tenido asesoría de la universidad que tenemos que destacar la atención que nos ha dado la universidad para prepararnos. Porque el enfrentar una empresa nueva no es nada fácil, es algo difícil. Cooperativas no agropecuarias, micro, pequeñas y medianas empresas se abren paso. La provincia busca respuesta a necesidades de cada localidad. Los nexos con la empresa estatal socialista benefician a unos y a otros. Tienen conocimiento en algunos años de experiencias de grandes producciones de calzados. Nosotros no tenemos esas producciones grandes, pero bueno, la tendremos junto con ellos, pondremos nuestra experiencia y ellos las de ellos. Y es fundamental eso para llegar a un producto final que es un buen calzado. Frente a lo nuevo, aprender y perfeccionar el rumbo. De S. Olguín Marel González, Sistema Informativo.